¿Qué es el pulso? El pulso no tiene nada que ver con el pulso que tienen en los entrenamientos y en muchos casos en entrenamiento tienen un pulso adecuado, ritmos controlados, miles, pero llega a la competición y no les sube el pulso. Bueno, pues esto es un tema que hay que resolver, porque está bien entrenar muy bien, está perfecto, pero luego todo eso hay que trasladarlo a la competición. Y en muchos casos una competición no exitosa es por causas ajenas al entrenamiento o al rendimiento en sí y muchas veces por nuestro día a día, el estrés que tenemos en el día a día, estrés laboral, estrés familiar, tensiones. Bueno, y esto pues hay que identificarlo y hay que intentar solucionarlo, ya no solo para el rendimiento, sino sobre todo también para nuestra salud. Entonces vamos a intentar explicarlo. Comparto con vosotros aquí el iPad. Bien, bueno, entonces aquí la gran pregunta es por qué no me sube el pulso en heart rate o el pulso en competición o por qué mi pulso no es tan óptimo como lo es en los entrenamientos. Bueno, ahí una causa puede ser el estrés, pues el estrés de nuestro día a día, como he comentado, o incluso el estrés de competición. Hay muchos atletas que entrenan muy bien, luego van a la competición y bueno, pues cogen mucha tensión, muchos nervios y eso les impide el rendir bien. Bien, ¿por qué? Bien, ¿por qué ocurre eso? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué si estamos compitiendo bajo una tensión alta nuestro rendimiento no es adecuado? Y también, bueno, en algunos casos en los que, bueno, puede haber un entrenamiento excesivo, un sobreentrenamiento, en donde se entra, bueno, pues a grandes intensidades en los entrenos, se entrena fenomenal, se hacen unos entrenos fantásticos, luego ya sale la competición e incluso corres menos que los entrenamientos, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bien, bueno, vamos a ver el porqué y luego, una vez que sabemos el porqué, pues será más fácil intentar solucionarlo. Bueno, aquí hay unas hormonas que son claves, son las hormonas del estrés, ¿no? Que se llaman, son la adrenalina, noradrenalina o la epinefrina, norepinefrina, como lo queráis llamar, ¿no? Entonces tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Bien, estas dos hormonas son hormonas catabólicas. ¿Qué significa catabólico? Significa que, bueno, son hormonas que se liberan en estados de estrés para, bueno, sobre todo utilizar glucosa como fuente energético a partir del glucógeno, entre otras cosas, ¿eh? Hay otras hormonas, también podríamos decir el cortisol, pero, bueno, si nos centramos en estado catabólico, estas dos hormonas lo que permiten es, a través de la glucólisis, es el romper el glucógeno dentro de la célula muscular, a glucosa para, en este proceso se genera ATP, es decir, es una energía importante para la contracción. Y gracias a la contracción muscular, pues, bueno, pues nuestros músculos contraen y generan ese movimiento, ese gesto deportivo que nos da el rendimiento o que da lugar al rendimiento. Claro, estas dos hormonas lo que facilitan es, activan esta glucólisis, en donde hay una ruptura de glucógeno a glucosa y se genera energía. Bien, bueno, además de esto, claro, estas hormonas lo que hacen es, claro, estamos hablando del pulso, ¿no? Hablábamos del pulso. Lo que hacen es que a nivel del corazón aumentan el heart rate, aumentan el pulso. Bien, claro, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros estamos ante una situación estresante prolongada durante días, durante semanas, claro, todo esto vamos a estar en un estado catabólico constante. Vamos a estar rompiendo glucógeno en glucosa, en un estado catabólico, constantemente consumiendo, consumiendo, consumiendo. ¿Y qué ocurre? El cerebro, la única fuente energética que puede utilizar es la glucosa. Como consecuencia de este estado catabólico, lo que hace el cerebro es, para evitar ese estado catabólico, es disminuir la actividad de estas hormonas, adrenalina y noradrenalina. Con lo cual, lo que implica eso es que impide, al anular estas hormonas, lo que impide es que aumente el ritmo cardíaco. Y si no aumenta el ritmo cardíaco, no hay flujo sanguíneo, no hay vascularización, no hay oxigenación de tejidos, no hay glucólisis, etc. Entonces, esto da lugar a que es imposible un buen rendimiento ante situaciones de estrés, porque el estrés, a largo plazo, el cerebro, frente a esa situación de estrés, impide la acción de estas hormonas. ¿Para qué? Para impedir la ruptura de glucógeno a glucosa dentro de la célula muscular, para que esa glucosa no sea utilizada por el músculo, sino que pueda ser utilizada por el cerebro como vía principal. Entonces, el cerebro es inteligente. En lugar de proveer energía al músculo, claro, lo que quiere es energía para el cerebro, que es el director de orquesta en el organismo. Claro, esto es lo que ocurre ante una situación de estrés. ¿Qué ocurre ante una situación de sobreentrenamiento? Es decir, un atleta que entrena, 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 obtiene muy buen rendimiento en entrenamientos y luego llega a la competición y no es capaz de competir bien. Ha entrenado tanto que está en un estado catabólico tan continuado que cuando llega a la hora de la verdad, a la competición, no rinde. Claro, aquí tenemos que diferenciar lo que es un estado catabólico, como hemos dicho antes, del estado anabólico. Esto, por más que lo explico en muchas ocasiones, es difícil, es difícil que la gente lo asimile, ¿no? Pero realmente, cuando entrenamos, entrenamos bajo un estado catabólico. Es decir, hay un aumento del pulso, hay un aumento de las hormonas adrenalina, noradrenalina y, por supuesto, hay un aumento de glucólisis o glucogénesis, ¿no? En donde la glucólisis, en donde el glucógeno pasa a glucosa para que esta glucosa sea utilizada como fuente energética. Claro, esto ocurre durante el entrenamiento, pero realmente el rendimiento o el beneficio de ese entrenamiento no se obtiene en el estado catabólico cuando entrenamos, sino que se obtiene en el anabólico. Es decir, en la recuperación de este entrenamiento. La mejora del rendimiento no es en el entrenamiento en sí, sino en la recuperación del entrenamiento, es decir, en estado anabólico. Por eso es tan importante la recuperación. De manera que cuando entramos en el estado anabólico, en competición, en recuperación, claro, hay disminución de estas hormonas, hay disminución, lógicamente, del pulso. Durante el entrenamiento el pulso tiene que subir, pero en la recuperación el pulso tiene que bajar. Y eso es lo que permite la asimilación del entrenamiento. Aquí, bueno, os voy a contar un tema personal mío en cuanto al pulso. Claro, cuando yo entreno y el pulso sube, eso es bueno, es bueno que el pulso suba. Tiene que subir porque estamos ante un estado catabólico. Ahora bien, cuando estamos recuperando el pulso, tiene que bajar, tiene que bajar. Bueno, en mi reloj, cuando en los días que, bueno, de vez en cuando me lo dejo para dormir o algún sábado en la siesta y mi reloj, cuando baja muy mucho el pulso, cuando me baja mucho el pulso, me da un mensaje, pulso muy bajo. Bien, bueno, pues en las noches en las que no me da el aviso de pulso bajo o en los días, los sábados, los domingos, al echarme la siesta, que no me baja el pulso con el reloj, esos días ya digo, no estoy recuperando bien, no estoy en un estado anabólico, he entrenado demasiado, tengo que regular mi estado catabólico para no entrenar demasiado y permitir un buen estado anabólico, que al final es lo que me va a dar la mejora. Entonces, el pulso, lógicamente, en el entrenamiento tiene que subir, pero en la recuperación tiene que bajar, ¿bien? Eso es, bueno, y esto es lo que realmente mide el HRV, es la variabilidad del pulso. Hay muchos estudios que se están realizando actualmente en esto. No en cuánto sube el pulso, o si sube o no, sino además, si en el estado de recuperación baja. Eso es el HRV, es un indicador que, bueno, que yo estoy seguro que poco a poco se va a ir utilizando más. Claro, tanto el HRV, el pulso como el HRV, la variabilidad en el pulso son indicadores internos, que realmente lo que nos está diciendo es, si estamos asimilando bien todo el estado catabólico del entrenamiento. Claro, es clave, ¿eh? Porque no es solo entrenar, es recuperar lo que hemos entrenado. Bien, bueno, entonces esto es importante. En definitiva, el mensaje aquí es que en el entrenamiento el pulso tiene que subir, lógicamente tiene que subir. Si no sube, bueno, pues tenemos que ver el por qué. Si es porque tenemos tensión a nivel laboral, a nivel familiar, y esa tensión, como hemos explicado aquí arriba, impide que el pulso suba. Si el pulso no sube, difícilmente vamos a poder entrenar bien. Ahora bien, en el estado anabólico, el pulso tiene que bajar. Bien, eso es un indicador de que estamos recuperando el entrenamiento y que el ajuste de la intensidad ha sido adecuado. Si nos pasamos de intensidad, vamos a estar en un estado catabólico continuo. Y ese estado catabólico continuo es como si estuviéramos destruyendo. El entrenamiento, paradójicamente, destruye. No construye, destruye. Lo que construye es la recuperación, es el estado anabólico. Tenemos que permitir esta recuperación. Es un ajuste de la intensidad del entrenamiento, donde el pulso tiene que subir en el entrenamiento dentro de unas franjas que conocemos, de esas zonas 1, 2 y 3. Dentro de esas franjas, dentro de esos ritmos, tenemos que ir viendo cómo varía el pulso con los entrenamientos, pero la recuperación tiene que bajar. Y si no baja, tenemos que ver por qué. Porque lo que no podemos es estar destruyendo, estar en un estado catabólico constante. Al final, el entrenamiento es un ajuste, un ajuste de la intensidad. Esta es la palabra clave, es ajustar la intensidad a cada corredor. Bueno, espero que os haya gustado. Un tema delicado, complicado, pero muy interesante. Una vez más, vamos más allá de lo que es simplemente hacer unas series, salir a correr. Bueno, cada vez vamos a contar con más herramientas para poder medir estos indicadores que son muy importantes. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Como siempre, os agradecería que dieras el like y, por supuesto, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!